¿Qué es esto? A ver, mi amor, pero si esa multiplicación ya la habíamos hecho en mil, a ver, nueve por cuatro. Eh, cincuenta y tres. A ver, mi amor, no, usted no que se sabe las tablas. Sí, sino que la de nueve es muy difícil. No, señor, usted no está concentrado. ¿En qué es que está pensando? Ay, es que yo no me quiero salir del colegio. Yo quiero tener mis amigos. Sí, mi amor, yo sé, pero hay que le hacer. Yo no me quiero salir del colegio. No se vayan, venga, que no hemos acabado de hablar. Emilio, Emilio, vení. Pablo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema ahora con Emilio? ¿Cómo que cuál es el problema, Pablo? Que no hay cupo, no hay cupo para el año entrante. Bueno, así que no hay cupo. Como si usted luego no había hablado con Mr. Ortiz, no habían resuelto el problema. Sí hablé con Mr. Ortiz, pero Mr. Ortiz no es nadie. Él me mandó donde el director del colegio. Yo hablé con el director del colegio y llamó a un señor Ernesto Jaramillo, que resulta ser el gerente o el presidente de la Asociación de Padres de Familia. El señor dijo que no, que nosotros no, no podemos estar ahí. Que no, que no, que porque no orinamos agua bendita. ¿Qué hacemos? ¿Peluche? ¡Venga! ¿Qué hubo? ¿Usted es Tingo? ¿Cómo se llama él? Ernesto Jaramillo. Ernesto Jaramillo. ¿Usted conoce a un señor Ernesto Jaramillo? Sí. ¿Quién es? El señor al que le compré la casa. ¿Cuál casa? La casa que yo compré es la mía. Ernesto Jaramillo. Ernesto Jaramillo. Ernesto Jaramillo, exactamente. Entonces yo le digo lo que vamos a hacer. A este tal don Ernesto Jaramillo, vamos a acoger a la esposa de nuestro Ernesto Jaramillo y le vamos a meter 500 tiros. Y ahí solucionamos esto. Tienes que calmarte, hombre, Pablo. ¿Calmarte? ¿Cuál calmarte, Gonzalo? ¿Usted no escuchó lo que el huevón ese fue y le dijo a la Patico? Que entonces la junta directiva del colegio de los padres de familia habían decidido que entonces no le renuevan la matrícula a Emilio simplemente por el solo hecho de ser hijo mío. ¿Qué es eso? Eso no es serio. ¿Qué argumento es ese, Gonzalo? Eso no es. Eso no es serio. ¿Qué argumento es ese? Dígame, ¿usted a mí qué es eso? Estoy de acuerdo con vos, Pablo, pero te tienes que tranquilizar porque es que nosotros en este momento tenemos muchos chicharrones, hombre. Tenemos el problema con Mauricio Restrepo. Tenemos el chicharrón con la gente de Cali. Y el barco en su nueva ruta llevando la mercancía. Eso ya está, eso ya está ok, hombre. Eso no hay ningún problema. ¿Cuál llamada? Y ahora este nuevo ministro que para varias nos quiere extraditar es que nosotros tenemos muchos chicharrones, Pablo. Nosotros no nos podemos meter en un problema doméstico porque esto termina siendo un problema doméstico. No es un problema doméstico, don Gonzalo Gaviria Rivero, no lo es. Esto es algo muy serio y muy delicado. Yo no pienso tolerar ni permitir que absolutamente nadie en este país ofenda o irrespete a absolutamente ningún miembro de mi familia, nunca. Pero es que yo tampoco lo voy a permitir, Pablo. Es que ya te dije, estoy de acuerdo con vos. Pero es que nosotros no podemos seguir disparándole a todas partes. Para mí que lo de Mauricio Restrepo puede esperar. Y en cuanto a Cali, pues nos podemos relajar. Ya se le pusieron unos bombazos, ya deben estar asustados. Entonces, ¿qué supone, según ustedes, que es lo que yo debo hacer? Entonces, quedarme así, cruzado de brazos, mientras toda la oligarquía colombiana se sigue burlando a nosotros. No, es que nadie te está diciendo. No, 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 no jodas, Pablo, no, no, no jodas. Es que estoy malo, no, no jodas. Escúchame vos, sí, yo, no, no. No te quedo tan verra que es que conversar con vos se vuelve imposible, Pablo. Pero entonces no hable conmigo. No converse conmigo, hable con Peluche y ya. Perdóneme. Discúlpeme. ¿Qué? ¿Vos pensabas que vengarte de estos empresarios es matarle a la esposa o matarlo a él? ¿Vos no te acordás, Pablo, la doble moral de los ricachones de Medellín? Cuando ellos necesitaban dinero, nos pidieron el favor que los lleváramos bien en el negocio, eso hicimos, y después ni siquiera nos voltearon a escupir. Hay que darles donde más les duele, ¿no? El bolsillo, la billetera. El billete.